Mucha gente comete el error de cuando abre, lleva el codo alineado al hombro. O sea, ahí. Hay que tener cuidado. Ya. Eso es. ¿Vieron cómo sacó? Sacó uno, luego el otro. Porque si saco así, me puedo lesionar el manguito rotador. Hay que tener en cuenta eso. Dale. Eso. Saca el pecho y extiende. Acá extiende. Aquí. Aquí. Así. Neuto. Ahí. 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 Eso es. Eso es. Sin llevar el codo alineado al hombro. No. Bajo el codo. Ahí. Exacto. Mucha gente comete el error de cuando abre, lleva el codo alineado al hombro. O sea, ahí. Hay que tener cuidado. Si no, para que haya una retracción de escápula. Ahí. Ahí. Eso es. Inhalo. Fase excéntrica. Fase concéntrica. Exhalo. Exhalo. Eso es. Bien. Eso es. Mucha gente se cree muy fuerte. Se cree muy, muy Coleman y le mete ahí. ¿No? Están así. Están. Así no vas a poder estimular ninguna fibra del pectoral. Lo único que vas a hacer es lesionarte el hombro, la espalda encorvada, lesionarte la espalda abajo. O sea, en estos ejercicios, en todos los ejercicios de polea, la idea es sentir el músculo que estás trabajando. Tiene que haber una conexión neuromuscular. La mente tiene que estar totalmente conectada al músculo que estás haciendo. No solo en los ejercicios de polea, sino en cualquier ejercicio con peso libre. Miren, miren, ese es mi peso máximo, ¿no? Ahí. Saco. Ahí. Para adelante. Ahí. Saco el pecho. Una flexión de codo. No, ahí. No. Ahí no. Ahí no. Ahí. Ahí. Inhalo. Cierro y exhalo. Saco el pecho. Ahí. Ahí. ¿Ven? ¿Ven? Ahí. 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 Estoy ligeramente inclinado para adelante. Pero no hago, no hago esto, no. Tampoco hago esto, no. Ahí. 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 Cuando suelto, dejo uno, dejo el otro. Y ya está. Bien. Así es como tienes que usar esta máquina. Cargar un peso que puedan dominar para no perder la técnica, no encorvarnos, no trabajar el hombro, no trabajar la espalda y concentrarnos en el pectoral. Vamos a darle. Vamos a darle con fuá.